Música sensacional para ustedes, dice... Eso... Música ranchera, eso es todo... A la casa, macho... Maldito aquel que las vende, ojalá y que los quemaran... Por ambición albinero, me dediqué al contrabando... Mis pobres hijos murieron... La misión... No lleva a mis ojos... Codijado en mi triste vergüenza... Yo me dije unos más bendichosos... Y otros desgraciados... Y esta noche... Tome mi sendero... Y solo un lucero... Un pato me arrojaste... Como una basura... Hoy tenemos... Los mismos niveles... Los igual que abajo... Subiendo la vida... Pero tú te dices... Tan fuerte al mismo nivel... Música... El nivel que me diera la vida... Estaba muy bajo... Música... 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguas, aguas, cerco! ¡Porque todos dicen más! ¡Esto es el primer ejemplar de esta tarde! ¡Eso, señores! ¡Vamos preparando las palmas! ¡Fue una gran monza la que hizo el cerco! ¡Esto es el primer gran ejemplar, señores! ¡Un aplauso que se escuche! ¡Ay, no, que sí! ¡Qué bonito ejemplar! ¡Qué bonito! ¡Y todos los señores que están poniendo la monza! ¡Ojalá los demás clientes! ¡Ojalá los demás ejemplares! ¡Ojalá los demás ejemplares! ¡Ojalá los espectáculos sensacionales! ¡Vamos a ver! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena el boletito! ¡Hoy estamos operando y participando! ¡Aquí en la tela! ¡Listo el gusto! ¡Listo el sonido! ¡Y se van los montos, señores! ¡Den la puerta! ¡Échale, ve! ¡Échalo! ¡Ráyanlo por ahí! ¡Listo el sonido! ¡Hora solemne! ¡Hora solemne! Al Superman y al Solín, que le están escosiendo los pies por correrle y subirse al arillo. ¡Dale pues! ¡Ahora lo puedes! ¡Así! ¡Esta es la música! ¡Dómate que es noche! ¡Decansa! Cuando me muera, ¿cómo te agradecería que pusieras? De mis ojos empieza a brotar el viento, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. ¡Y un saludo con el pueblo en la Lima Trabón y arriba el Trabón, y arriba el Trabón y este el gato de arriba. ¡Sí, señor! ¡Ahora uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, marhenzalos modernos siete, ocho, nueve, 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 nueve. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agarra este bonito! ¡Échale! ¡Ese sí se ve el guarno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese sí se ve el guarno! ¡Ese sí se ve el guarno, mi amigo! ¡Y dónde está la salcinto para que quede salida! ¡Está rezando para que dejársela a salida! ¡Los hermanos un bracito! ¡Y cuando logramos de este! ¡Los hermanos de este! ¡Los hermanos de este! ¡Los hermanos de este! ¡Vamos! ¡Hálele un aplauso fuerte! ¡Que se estiguen! ¡Estaba borracho y bien engelado! ¡Hálele con toda esa gente mañosa! ¡Hálele con toda esa gente mañosa! ¡Pero qué grande sorpresa! ¡Era el diablo que llamó! ¡Sentí jalones de orejas! ¡Las grañas se me pararon! ¡No supe qué contestar! ¡Hombre! ¡Y compren su cartita! ¡Solo 10 pesitos! ¡Y su botellita de 100 años! ¡Gracias a toda la gente! ¡Gente bonita que nos acompañó en este espectáculo! ¡Feliciano de ahí con los saludos! ¡Gracias a la luz! ¡Arabesco Feliciano! ¡Hombre! ¡Toda la gente de Virginia! ¡Todos los paisanos! ¡Están acá del pueblo allá para Jair Martínez! ¡Toda la banda! ¡Hombre! ¡Aguas aguas mi amigo! ¡Aguas aguas! ¡Agua la familia! ¡Os odio! ¡Amigos de allá! ¡Que andan en Virginia! ¡Pues el saludo especial es para ellos! Y bueno pues el güero Palma parece que se anima, acá regrese con la empresa porque acá los amigos de la cuadrilla Esa cazona van a terminado su compromiso, así es que no se nos vaya porque casi es seguro que en la tercera también vaya Allá para la señora ganadera Gracias, gracias a nombre de la empresa Falta a ver, hayanlos de enfrente que se hagan a un ladito, no de favor, a que dejen ver, no dejan ver nada Ahora pues Sale pues por acá la gente Ojalá vamos a ir en chance aquí desde el frente Aguas, aguas, porque te rompe la olla de la calabaza mi amigo Eso señores, hay una ternera más, hay una ternera más A 10, a 10 la cartita ahí, ahí con el de rojo, a 10 pesos la cartita para la rifa 10 pesos la cartita señores, falta una ternera Ahora pues señores de la empresa, el güero Palma es la mota, pero que cuánto le van a dar señores de la empresa Dale gusto al gusto, que tarde o temprano, cuando menos pienses te voy a llevar El que por su gusto la coñe un dalambre, como dice un dicho siempre va a ser buen Pero se siente bonito, borracho y bien narizado, te sientes mancamané Y seguí bebiendo para controlarme Y seguí bebiendo para controlarme Y si no se le quedan chicles, están dispuestos también Que me agarren la vieja, dice Porque le voy a dar también Digo, a la ternera, perdón, a la ternera Claro que las chicas están preparando también Acaba de comer con pollo Acaba de comer, a la ternera La ternera Se despagó para que se desayagan Que se van llegando a rayar allá adentro ¡Adelante con la buena música! . . . . . ¡Mira como! ¡Mira! ¿Dónde está el cuello de una? ¡Mira! 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 ¡Mira!